tutorial de wiki de young michael comenzamos y presta atención porque esta en realidad está fácil como el baby shark así casi de fácil vamos a empezar aquí como haciendo un truco de magia diciendo nada por aquí nada por allá y nada por acuya y luego le das a tu público y le dices oye tú y fue desapareces como como arte de magia así como se desapareció tu papá tuve después de eso vas a hacer aquí otra vez tú tú apuntas y toma la resulta que tampoco hay nada por acá después de eso vas a voltear la sábana la almohada lo que tú quieras y no te diste cuenta que tampoco hay nada aquí no hay nada este lado así que la giras para el otro lado y te das cuenta que si hay algo sabes lo que hay un shakirazo después de shakirazo vas a volver a apuntar porque es que es muy interactivo este baile es como que tú y yo vas a apuntar apuntar juntas aquí pidiéndole a jesus christ que te perdone tus pecados y muah explota el milagro después de eso fa fa doble balacera porque pues a la gente de repente se porta mal y bueno ya aprendiste el baile ya es todo ya 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 время para cuidar la vida una vez que también se le llama la tumba nos dicen ah no en mi